La Fiesta de Otoño La Fiesta de Otoño La Fiesta de Otoño ¡Despierta! ¡Eso ya es pasado! ¡Mamá está muerta! ¿Quién se detiene? Ya ha perdido Está hundido Corre directo hacia la muerte El final es lo que da miedo No debe temer nada Siempre hay una salida La Fiesta de Otoño La Fiesta de Otoño Gracias por ver el video.